Permítame leerle la siguiente noticia, miren. El juez Presencia. Todos mis males vienen de la dación en pago. Todos mis males vienen de la dación en pago, se la manda el juez Presencia. En una entrevista publicada por el diario Digital Sabemos, cuando me llegó la sanción, añade el magistrado, se produjo inmediatamente una campaña de presa en mi contra y contra todos los jueces de lo mercantil que habíamos logrado que se reconociera la figura de la dación en pago en la reforma del 2011. El juez Fernando Presencia, continúa la información de Sabemos, está últimamente en todas las partes. El magistrado, que fue sancionado en Valencia en relación con una serie de cursos que se impartían a futuros administradores concursales y que viene de ser suspendido de funciones por un delito de previdicación judicial en su nuevo destino, Talavera, de la Reina, está convencido de que todos sus males tienen que ver con un único motivo, su defensa de la figura de la dación en pago. Considera que se la ha perseguido en una maniobra orquestada por el Consejo General del Poder Judicial, Ausban y los propios bancos que apoyaban a la organización de Luis Pineda. Preguntado sobre la relación entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial y Ausban, presencia, tiene las cosas muy claras. El Consejo quería apoyar los cursos de Ausban. Fernando de Rosa, que fue presidente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP hasta el 2014 y que fue conseller de Justicia y Administraciones Públicas en el gobierno de Francisco Can, me llegó a decir que tuviese mucho cuidado con la dación en pago. Ahora sé a qué se estaba refiriendo. En realidad, si miras los nombres de los magistrados que dieron cursos para Ausban, hay muchos de sus delfines, como Miguel Pascual de Riquelmen, el discutido presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia o Purificación Martorell. Pues ahí tenemos, amigos, la dación en pago. La dación en pago, que era algo bueno para todos los españoles, como se lanzaron todos los lobbies, todos los lobbies políticos, bancarios, etc., para que eso no saliera. Y quien lanzó lo de la dación en pago, que fue el juez Fernando Presencia, ha sido desde entonces víctima, víctima de una persecución judicial, política, que no tiene nombre. Buenas noches, don Fernando Presencia. ¿Cómo está usted, don? Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estamos? Don Fernando, cuéntenos ustedes cómo empezó su persecución. Cuando le hablamos a la gente de la dación en pago, ¿qué significa la dación en pago? Bueno, lo has descrito muy bien con esa nota de prensa. Esa nota de prensa se hizo estando yo ya aquí desterrado en Talavera de la Reina como consecuencia de las sanciones que se me impusieron. Y la verdad es que la dación en pago, tú fíjate, lo que es curioso, que a mí me sancionan, me destierran, me postergan a Talavera de la Reina como consecuencia de inventar la fórmula que permitiría aplicar la dación en pago en los concursos de acreedores, porque hasta entonces es una figura que estaba ahí, que todo el mundo la utilizaba, se solía utilizar, pero que nuestro derecho no la recogía, y yo inventé la fórmula jurídica que permitía precisamente que el derecho la recogiera. Y ha sido ahora cuando definitivamente en la última reforma que ha habido de la ley concursal, el texto refundido de la ley concursal, cuando se ha recogido ya expresamente esta figura, con los contornos que yo mismo dibujé, que creé, que inventé y que dibujé. Y a pesar de eso se me sancionó y sigo en este destierro. Pues la dación en pago es un instrumento que hasta ahora se veía con muy malos ojos en España, sobre todo en Estados Unidos, en el mundo agrosajón, está tan bien visto que está incorporado en las escrituras, en los contratos hipotecarios. Aquí no. Aquí se considera, por la ley de azcarte y la lucha contra la usura, se consideraba que por el incumplimiento, por el impago de mensualidad de esa hipoteca, el deudor no debería haberse desprendido del bien de la finca, del inmueble, del inmueble hipotecado. Lo que pasa es que, claro, esta crisis que vino tan terrible, vamos, que nos afectó tantísimo a todos, que fue la segunda peor crisis que ha habido en el mundo después de la del 29, pues esta crisis financiera lo que hizo fue algo que antes no había ocurrido nunca, de lo que no se tenía noticia, y era que la crisis se había hecho que los precios de los bienes, el valor de los bienes hipotecados estaba muy por debajo de la hipoteca, del valor de la hipoteca, y que el interés del deudor era desprenderse del bien y extinguir la deuda, que es, en eso consiste la dación en pago. Yo le entrego el bien hipotecado al banco y este me extingue la deuda. Esa es la dación en pago. Esto que parece algo tan fácil, que ahora estamos muy acostumbrados a este instituto, costó Dios de ayuda imponerlo. Fue una revolución. Se hicieron daciones en pago a mansalva. Tanto fue que los bancos se llenaron de inmuebles, sus arcas de inmuebles, que no valían nada. Entonces, el Estado hizo lo que nosotros propusimos que se hiciera, que era crear un banco malo. Y ese banco malo se hizo cargo de todos los bienes hipotecados. El problema está que aquí en España, como todo lo que hacemos aquí, echa la ley, echa la trampa. Somos unos tramposos, porque España fuimos el país que más recibió dinero de Europa y el único que, habiendo recibido dinero, no fue rescatado. Aquí nos inventamos el rescate bancario. ¿Para qué? Pues para que Europa no pudiera ver las cuentas de España. Y entonces, cuando a nosotros nos intervienen, cuando intervienen a la banca, ese dinero va a parar a la banca, que ya había aprovisionado, no va a parar a la ciudadanía. Los bienes se incorporan en este banco malo, no se extinguen las hipotecas con ese dinero, sino que se incorporan en este banco malo, y el banco malo lo que hace, la Sareb, es empezar a vender bienes a los fondos buitre. Esto solo ha ocurrido en España. Y entonces, es tantísimo lo que ha ocurrido que en España nos hemos inventado una doble crisis. Empezó con la crisis financiera, la crisis de las hipotecas, y nosotros hemos acabado con la crisis de los alquileres, de la burbuja. Don Fernando, entonces a partir de ahí, lógicamente, la acción en pago no le convenía a los bancos, a partir de ahí. Ahí estamos. Y entonces, a partir de ahí, a usted, empiezan a perseguirle, ¿no? Exactamente. Empiezan las persecuciones. Porque, claro, como yo estaba con mis tesis, estaba llenando las arcas de los bancos de bienes que no servían ahí, de la Sareb, esta cantidad ingente de bienes hipotecados, lo que hacía era que el mercado internacional de la deuda pública, bueno, pues se estaba reventando. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Con el rescate bancario, acto seguido, lo que hicieron es, la acción en pago, eliminarla, hacerla desaparecer, que se parara de ingresar bienes en los bancos porque los colocaba en causa de disolución. Y entonces, a partir de ahí, se me expedienta y se me destierra. Se me destierra, sencillamente, y se me envía talaverada a la reina. Es que ni siquiera, porque el destierro no existe en nuestro derecho, a mí es el único español que se me ha desterrado después de la Constitución. El destierro desapareció con la Constitución española y a mí se me destierra lo que se tenía que haber hecho en cualquier caso era, bueno, pues, invitarme a concursar en el próximo concurso, pues, oiga, usted concurse, ¿no?, que es lo que es un traslado forzoso. Y no, a mí se eligió talaverada a la reina y pum, y sin concurso ni nada, se me envía aquí a 500 kilómetros de donde yo vivía. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí había corrupción. Entonces, de lo que se trataba es que yo sucumbiera a la corrupción que había aquí en talaverada a la reina. Lo que nadie imaginaba es que iba a coger la metralleta y iba a empezar a disparar, ¿no? Eso es lo que nadie esperaba. ¿Qué es lo que nadie esperaba?